Me dijo la vecina, que preguntaste por mí Me dejaste flores, al perro se las di ¿Crees que me interesa si me dejaste de seguir? Sé que te hiciste una cuenta Te puedes mirarme feliz Prefiero estar solo Y aunque haces clara, fue en ti lo que me dijiste Si no creo en el amor, no es por qué quise Te vi todo y tú por nada lo vendiste Estoy mejor solo Aunque deje el cual admito que te pienso Tu recuerdo no es bonito, es tu lado O si te odias porque en el fondo te quiero Tú eres la rata, una diablita Lo destruye ni el cloro lo quita Ni que te baña con agua me invita Hombre como tú es lo que necesitas Sé que no tienes cuerpo Pero te lloré lo malo que el coi Pero te lloré Como lloraron al coi Ya borré todas las boños El tequila me juró Con una manchera te olvido Y con dos consigo valía mejor Y es que esto fue lo que coro no Te deseo lo que te lloré Que te perdone Dios Prefiero estar solo Que ser esclavo a las vencidas que me dices Si no creo en el amor, no es por qué quise Te vi todo y tú por nada lo vendiste Prefiero estar solo Aunque me decen cuando admito que te pienso Tu recuerdo más bonito es un lamento O si te odias porque en el fondo te quiero Dime por qué eres así Qué más tú quieres de mí No me tortures la herida que sabes que salga por ti Y vete, vete, vete que no quiero equivocarme No dos veces Sebas Galeta no va a cumplir DJ Klau Baby Iera Yeah Thank you